Inician las grabaciones de vecinos sin Octavio Ocaña y esto fue lo que pasó pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota sin duda la nostalgia invadió al equipo de vecinos pues volvieron a grabaciones de la serie para ser precisos las temporadas 12 y 13 y aseguran el ambiente en los foros no fue para nada el mismo pues falta una pieza importante el actor Octavio Ocaña que seguro ya tenía bien grabadas las líneas de su personaje Benito Rivers y por lo que ya todos sabemos no volverá más a repetirlas en el estudio sin embargo el show no puede esperar y a pesar de los sentimientos encontrados de los actores por la emoción de volver al foro a dar vida a sus personajes en vecinos pero al mismo tiempo el amargo trago sobre la partida de Ocaña ahí se presentaron dispuestos de volver a darles risas a los seguidores de la serie Darío Ripoll dio un mensaje sobre el regreso a los foros de vecinos y dijo todo listo para arrancar las nuevas temporadas de vecinos 12 y 13 con sentimientos encontrados pero muy agradecido por este proyecto que me ha dado tanto mil gracias familia por todo su cariño y apoyo durante estos 16 años los seguidores de Benito Rivers se esperan poder ver un homenaje que el productor del programa prometió a los fans de Octavio y por supuesto también a los fans de Benito